Miren ya están terminadas las papas, después de las papas vamos a echar unas salchichas ahí para que se cocinen ahí en la poquito aceite que quedó de la de las papas ya le quité, le dejé cualquier cosita, le voy a quitar un poquito más porque las salchichas no necesitan tanto, eso y allá se me tiró una papa, ahorita la limpiamos, nomás que acabe vamos a echar las salchichas, aquí están me imagino que son de puerco, porque no las he visto, no sé vamos a ver, son italianas, si son de puerco, ahí están voy a levarme las manos para moverlas un poquito o tal vez las dije un poquito así porque todavía no están listas para moverse, creo que las voy a dejar un poquito así o déjenme ver tal vez si les doy una movida es que como la que se la estaba bien caliente pues si, si ocupaba bien ahí están a mi no me gustan, son muy feas es que no me gustan la verdad las salchichas ni el carne de puerco tampoco, casi no la uso pero a quien le gustan, pues le gustan, ahí están salchichas y patas fritas que hice hoy miren, ahí están bueno ya hice varias, ese es como el cuarto plato, creo que hice varias y se las fueron comiendo esto es lo último y dije ya es todo ahí están esas salchichas bueno que coma a quien le gusten, nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver